No pienso decirte que no Pero tampoco tengo por qué darte explicaciones Ahora te vas a aguantar Por todos tus reclamos y tus celos sin razones Cómo no pienso cambiar Ocupaba un pretexto para volverte a engañar Para que llores por algo Ya no investigues, yo lo voy a confesar Si lo hice y qué Si te está doliendo ese ya no es mi problema Para tu desgracia no es mi amiga la conciencia Si se vuelve a dar pues me la aviento otra vez Si lo hice y qué y bien Y si ahora lo grito es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho pero ese no es el punto No fue por venganza si lo hice fue por gusto Y ayer Y a su campo a Cari León Mamacita Si lo hice y qué Si te está doliendo ese ya no es mi problema Para tu desgracia no es mi amiga la conciencia Si se vuelve a dar Si se vuelve a dar pues me la aviento otra vez Si lo hice y qué y bien Y si ahora lo grito es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho pero ese no es el punto No fue por venganza si lo hice fue por gusto No pienso decirte que no Pero tampoco tengo por qué darte explicaciones Ahora te vas a aguantar Por todos tus reclamos